Me dirijo a la Nación para informar sobre los excelentes resultados de la visita de Estado realizada a la República Popular China. Quiero destacar el otorgamiento a El Salvador de 150 millones de dólares en concepto de cooperación no reembolsable. Estos fondos serán destinados a proyectos en los sectores de salud, educación, tecnología, suministro de agua. Se ampliará el programa de becas para que más jóvenes salvadoreños puedan estudiar en universidades chinas. Otro anuncio es la decisión de designar a El Salvador como un destino turístico. Otra importante decisión de China es la donación de 3.000 toneladas de arroz para atender las necesidades de las comunidades afectadas por la sequía y las inundaciones. Gobierno de El Salvador, sigamos creando futuro.